Bueno, ahora nos encontramos en una fábrica Bueno, ahora nos encontramos en una fábrica, exactamente, una fábrica que producen lo que son partes pequeñas para una producción un poco más grande, bueno, hacen todo lo que es esta producción y bueno, como ven, hay que siempre revisar que la fábrica es real, que la fábrica existe que todo lo que la fábrica dice es real y bueno, ver, ¿no? Ver cómo está la situación, si hay trabajadores reales dentro de la empresa o si de repente hacen toda la mercadería que dicen y hay que ver si de verdad el local en el que estamos es de la empresa o trabajan con la empresa o cuánto tiempo están trabajando o qué tipo de certificaciones tienen porque el gobierno chino siempre da certificaciones y da documentaciones físicas, entonces hay que revisar dentro de la fábrica si los nombres concluyen y si son todos, si es una fábrica real y si es la fábrica real de la empresa. Bueno, ahora nos encontramos en el interior de una supuesta, bueno, lo que parece que me dijeron que es una fábrica y venimos acá con los comerciantes chinos, lo que nos dijeron a grupo, bueno, nos trajeron todo, nos recogieron todo, pero resulta si vemos, es solo de repente un almacén donde hacen lo que es ensamblado, no sé si es la producción directa, ¿no? Es normal en China de repente no encontrar fábricas y encontrar almacenes en los que hacen de repente el empaquetado, el etiquetado y el envío, ¿no? Pero no es lo que estamos buscando, nosotros estamos con una fábrica en la que el precio sea precio de fábrica, ¿no? No siempre un trader o un distribuidor es la peor opción, pero nosotros en este caso estamos buscando fábricas para hacer detalles especiales. Así que hemos venido acá y ellos no van a poder hacerlo por más que quieran y si lo quieren hacer lo van a tercerizar y el precio va a subir. Directamente ver a la fábrica, si existe la capacidad de la fábrica es muy importante y bueno, que hemos llegado a ver, los trabajadores están trabajando, están en este momento haciendo todo lo que son las luces. La fábrica no cuenta ahora con todo el personal, ¿por qué? Por la temporada en la que estamos. En China es muy importante trabajar por las temporadas, las subterraciones, las épocas, las temporadas, todo tiene mucho que ver. Por un lado está la línea de producción, como vemos, tiene parte manual y parte tecnológica y por otro lado vemos lo que es el empaquetado, el área de almacenamiento, ¿no? Que ellos mismos también lo hacen. En China se trabaja bastante el área tecnológica con el área manual, se trabajan de la mano y es muy importante conocer ambas partes y es muy importante encontrar y conocer la parte cultural del ciudadano asiático. ¿Por qué? Porque hay temporadas, mucha gente piensa, por ejemplo, en Perú, en Año Nuevo, en Año Nuevo en Perú o cuando termina el Año Nuevo todos queremos vender todo, queremos empezar todo fresh el próximo año, queremos que todo vaya bien, las energías nuevas y todo, pero en China no es igual. En China los precios a fin de año suben, suben bastante, suben bastante, no es una buena temporada, a fin de temporada nunca es buena temporada para comprar, siempre es comprar, mejor por comprar al inicio de la temporada, lo hacen más que todo por temas culturales o un poco de superstición. Y bueno, acá vemos cómo están trabajando, un poco más cercano. Y bueno, ese es el siguiente paso para hacer una... Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren que en un próximo video responda algunas dudas que ustedes tienen sobre China o sobre hacer negocios con China, déjenlas en los comentarios, yo las voy a leer y en el siguiente video me voy a centrar en responder estas preguntas de manera concisa y de manera simple. Denle like y compartan el video que me van a ayudar bastante, ¿sí? Bueno, nos vemos, hasta luego. Chao, chao.